La comisión para el desarme y control de municiones, armas y municiones, estuvimos reunidos con el ministro Tarek y todo el equipo multidisciplinario analizando el avance de la comisión presidencial. En ese sentido, se colocó para el debate una propuesta de otras medidas ejecutivas que la comisión presidencial pretende implementar. Hubo un amplio debate donde se discutió punto por punto y nos dimos 15 días para que este debate sea fortalecido con estudios, con opiniones, con puntos de vista, en función de que cada medida que se vaya informando al país sea producto del consenso, del debate y de la consulta con todos los miembros de la comisión presidencial donde, como ya se sabe, están todos los poderes públicos. Dígase el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría Pública, la Fiscalía, CABIN, el DAE, organizaciones de derechos humanos presentes allí en la comisión, el compatriota Pablo Fernández, director ejecutivo de la comisión, y los diputados Calder y mi persona en nombre de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional. En función de esto, hemos llegado a la conclusión que es necesario adelantar una campaña de sensibilización, ya que nosotros reafirmamos que el problema es contra la violencia, y en ese sentido también queremos informar que hemos estado trabajando una campaña con creativos de los diversos medios de comunicación y del gobierno revolucionario, y estamos tratando de acelerar que esté lista la campaña en función que las medidas que vayamos tomando sean comprendidas por la población, sean asumidas por la población, y por supuesto tengan el efecto que esperamos que es enfrentar la violencia. Igualmente, en el mismo sentido, la ley que estamos construyendo progresivamente vaya sensibilizándose, y en ese sentido, cuando la ley esté lista, por supuesto ya haya sido asumida por la población. Hay un elemento bien importante que se ha debatido ante los medios de comunicación en los últimos días, y queremos aclarar lo siguiente. Las medidas de la Comisión Presidencial pretenden regular, regularizar las armas y el control de las municiones. En este sentido, queremos generar el concepto de que los compatriotas, que creyendo en el Estado, como debe ser, que creyendo en el ordenamiento jurídico vigente, tienen sus puertas de armas, ya sean urbanos o ya sean rurales, deben estar tranquilos, en función que estamos tratando de afianzar los correctivos para que quien tenga puertas de armas realmente esté ajustado a la ley. Y aquellos que, por alguna razón, hayan comprado un arma de fuego, pero no la hayan regularizado, habrá los laxos respectivos para regularizar esas armas. Mientras se construye el instrumento legal, que al final dirá los parámetros cómo se tendrán o no se tendrán armas de fuego en el país. Así que, en ese sentido, la política de esta Comisión Presidencial va en función de generar paz, tranquilidad, sosiego y armonía entre la sociedad venezolana. El otro elemento importante es que, como estamos presentes, dos diputados, el diputado Caldera por la oposición y mi persona por los diputados del gobierno, va concatenado el trabajo de la Comisión Presidencial y el trabajo de la Comisión Mixta. En función de esto es interesante saber que se inició una serie de trabajos de los cuales va a hablar Pablo Fernández, para tener insumos de carácter científico, insumos de carácter sociológico que nos permitan a la Comisión Mixta elaborar una ley con soporte real. Porque hay muchos tabús, hay muchos tabús. Algunas personas dicen que hay 5 millones de armas de fuego ilegales, que hay 10, que hay 11. Bueno, sencillamente son tabú, son tabú que no tienen un soporte técnico. En ese sentido, nosotros queremos desmitificar algunos conceptos. Y para ello, la Comisión está adelantando una serie de trabajos que nos van a permitir insumos para el debate a nivel de la Comisión Mixta. En función de la Comisión Mixta, hay un cronograma de trabajo que se está cumpliendo en dos sentidos. Está la Comisión Técnica, donde están los diversos organismos que tienen que ver con la construcción de la ley y a un ritmo de trabajo. Y está la Comisión Mixta, donde estamos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, que tiene por lo menos un día de consulta pública por semana. En este sentido, yo ratifico que no queremos apresurar una ley en función de satisfacer alguna presión particular. No, sencillamente estamos convencidos que el país necesita una ley con contenido técnico, pero también que tenga viabilidad real y que le permita al gobierno un instrumento más para luchar contra la criminalidad y la violencia. Así que, en este sentido, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional estamos trabajando concatenadamente con la Comisión Presidencial para intercambiar experiencias, para recibir insumos y para ir construyendo una ley que realmente sirva a la expectativa que tiene el país. Dejo en el derecho de palabra el compañero Tapalo Fernández, quien va a hablar sobre esos instrumentos que la Comisión Presidencial está adelantando y sobre un método alternativo de consulta que está llevando la Comisión Presidencial y ambos métodos, el de la Comisión Presidencial y el de la Comisión Mixta, se van a articular. Gracias.